Música 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 Y muy buenas tardes, espero que estén muy bien Yo la verdad que estoy muy contenta Aquí en este espacio que es Dejes TV Porque Dejes TV te ve aprendiendo Y estoy muy bien acompañada Con unos caballeros de la Escuela Secundaria Técnica Número 76 Perfecto chicos, me alegra mucho que estén con nosotros Y antes de empezar a desarrollar el tema Me gustaría conocer a cada uno de ustedes ¿Con quién tengo el gusto? Hola, soy Carlos Perfecto, muy bien chicos Y díganme, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy? Bueno, vinimos a hablar sobre los proyectos educativos Globe y huertos Cómo se forman, por qué son Y a qué se deben Perfecto, y bueno, ¿con qué se come eso de Globe? ¿Qué es eso? ¿En qué coinciste? Explíquenos Ah, bueno, Globe Significa Proyecto de Aprendizajes y Observaciones En Beneficio del Medio Ambiente Y bueno, son siglas en inglés Y bueno, se trata más o menos de medir Las temperaturas del ambiente No sé, del suelo, la humedad, la lluvia, el tipo de nubes O sea, se miden muchísimas cosas Y Carlos, ¿hay alguna organización que los apoye? Por ejemplo, como la NASA Bueno, a lo mejor suena exagerado Pero he escuchado que Pues sí los han apoyado en algunos proyectos Sí, creo que tenía Entendido que también la NASA Específicamente Según yo tengo entendido que nada más Ah, ok, los ayuda Bueno, y es que saben algo interesante del Globe Es que aprovecha mucho el contexto social Donde se encuentra la escuela Porque sabemos que, por ejemplo Aquí en el Distrito Federal ¿Cuál es la escuela más cerca, chicos? Por ejemplo, la técnica La técnica 10, ¿no? La técnica 13 Que están en el centro histórico Pero, ¿qué hay de esas escuelas Como la 120 Como la de ustedes? ¿Qué es la técnica? 76 76 Que también está muy retirada, ¿no? Del centro Y que, aparte, pues está como en una zona Podría decirse rural Aunque estemos en el Distrito Federal Tiene mucha vegetación Y mucho contexto en cuestión del clima Que se debe de aprovechar ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo Bueno, en parte sí Porque también hay como varias fábricas alrededor Lo que también afecta en cierta parte al ambiente Lo que hace que cambien No sé, el tipo de nubes O el agua Perfecto Y mencionábamos hace un momento Fuera del aire Como las estaciones del año, ¿no? Ajá Sí, es que también depende mucho Este Por ejemplo, ahorita estamos viendo Que, no sé Estamos en marzo, julio Y que hay muchísimo calor Y de repente a las dos horas hay lluvia Entonces como que está un poco variado Y es que antes decían Febrero loco y marzo otro poco Y es que no nada más son esos dos meses Es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Y es porque, pues lo hemos visto Que supuestamente estamos en una determinada estación Y parece que estás viviendo otra, ¿no? Sí, sí Es por los cambios Por también cómo tratamos el clima A lo que también se debe De por qué está así O cómo se debe Y bueno, una de las causas de nuestro mal clima ¿Cuál sería? Porque hemos de darnos cuenta Que está mucho lo de la contingencia Incluso en varias instituciones escolares Se ha prohibido que los alumnos Este, salgan al recreo Al patio Es decir, no se les censura el receso Sí pueden, este Tomar de su descanso Pero dentro del salón ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí Por ejemplo, algunas son Claro, el uso de automóviles Que expiden muchos contaminantes Este, no sé El tirar basura Contaminar el agua Entonces, esas son como Los principales motivos Por los cuales Estos cambios Tan bruscos de temperatura Y también, por ejemplo Como también desde lo más básico ¿No? Desde el hecho de Cómo aprender a separar la basura A mí una vez Este, me regañaron Solamente de una vez Yo creo que a muchas personas Varias veces O si tienen La educación De que nunca les pase Felicidades Una vez Yo revolví la basura Chicos Es algo que no No estaba acostumbrada a hacer Porque no era yo Quien la tiraba Entonces me dicen Oye, ¿qué no te enseñaron Que se separa la basura Orgánico e inorgánico? Yo, oh Lo siento Entonces desde ahí Ya dije Oye, se supone que eso Lo aprendes desde la primaria Pero como a veces Uno no se hace cargo De esos deberes Ya cuando estás en la práctica Pues es como Cuando te dan tu coscorrón ¿No? Porque cuando no hacen las cosas bien Y que esos pequeños detalles Favorecen o afectan al clima Sí, porque al fin y al cabo Esos son lo que Lo que se recicla O lo que se desecha Y ya, no sé Metiéndole una casca de plátano A algo que se iba a reciclar Por ejemplo, plástico Pues ya no se puede Porque ya tiene El contenido de la plátano Y pues ya Ya no se puede Y entonces se está tirando A la basura Literalmente Este, todo Todo ese plástico Que se iba a reutilizar Por no separar la basura Y es que está medio complicado El hecho de que digan Pues es que somos De la basura Que ellos Organicen todo Cuando en realidad Digamos Pues cuántos habitantes No vemos tan solo En la ciudad de México ¿Verdad? Y ni modo de que ellos Se encarguen de estar Separando cosita por cosita Sí, pues sí Es un trabajo en conjunto Que pues todos Debemos de apoyar Porque no No van a poder hacer todo Es muchísima basura Toneladas que salen Día a diario Entonces es imposible Que unas cuantas personas Se parienten a la basura Entonces también es como Como nuestro deber moral Hacerlo y Y separarla Y por ejemplo Chicos Antes de entrar más de lleno A su proyecto Quiero que me digan Como que las causas principales De lo que ocasiona El calentamiento global Aparte de las que hemos mencionado Este El calentamiento El calentamiento global Sí Está basado en que la tierra Se calienta Y las estaciones varían Por ejemplo Las estaciones se pueden contrariar Y por ejemplo En un día Puede haber las cuatro estaciones Aunque no te des cuenta Wow Calor, frío Y normal Y viento Ajá Y todos los días Lo puedes vivir Normalmente es Ya nos estamos acostumbrando Que no debería de ser así Y deberíamos de razonar Y darnos cuenta Ajá Y Y nosotros en la escuela Tomamos ciertas medidas Como por ejemplo Hay una comisión Que recolecta el PET Y que lo Y que cada cierto tiempo Se junta Y juntan puntos Bueno Es otro tema Y también Por ejemplo Este En la escuela En la escuela Tenemos el huerto escolar Y que ahí nos enseñan El cuidado Del medio ambiente Muy bien Ah perdón Y bueno Si lo acabas de mencionar Muy bien Cómo varían los climas Y algo me sorprende Yo la semana pasada Me agarró la lluvia En la mañana Entonces Tenía que llegar A un cierto punto A las siete y media De la mañana Y llegué empapadísima Y yo dije Bueno Pues ya estuvo Que todo el día Estoy con la chamarra ¿Verdad? Pero no ¿Qué creen? Que van a dar Las dos de la tarde Y hace muchísimo calor Entonces digo Órale ¿Qué tan Cambiantes El clima? Este Juan Una pregunta Ya mencionó Perdón Carlos Ya mencionan Algunas Este Sugerencias Que desarrollan En su escuela Para el cuidado Del medio ambiente ¿Han escuchado Hablar de las Tres R's? Sí Las tres R's Es recicla Reduce Y bueno Recicla Quiere decir Lo que ya hemos mencionado Antes que era Separar la basura Para que se pueda Reciclar Reciclar Quiere decir Que se vuelva a utilizar Algo ya Algo ya hecho Por ejemplo Una botella De plástico Que son desechables No sé Que las vuelven a reciclar Y vuelven a utilizar Ese mismo plástico Reduce Es en el que Tratan de reducir La basura O sea Contaminar lo menos posible O sea Si vas a gastar Una bolsa Por solo Que vas a la tienda Y compras No sé Una paleta Y quieres una bolsa Esa es Una parte de reducir Y pues me la llevo en la mano Y ya se gasta Muchísimo menos basura Reciclar Reduce Y reutiliza Que es lo que habíamos hecho Por ejemplo Las manualidades No se puede reutilizar Muchas cosas Que no te sirvan O darles como Un segundo uso Como No sé Utilizar una botella Como una maceta Por ejemplo Y algo muy importante Tan solo Es lo del agua O sea Inclusive luego En forma de broma Reflejan la figura De un personaje Indigente Que vive en la calle Y dice Es que yo ahorro Varios litros de agua A la semana Entonces tal vez Mucha gente dice Ja 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 Pero en realidad Si es verdad Porque normalmente Uno se podría bañar Yo puedo asegurar Que uno se puede bañar Con 20 litros O 25 litros máximo Este Al día con el agua Y en realidad Gastan lo doble ¿No? Y todavía en lo que esperas A que salga el agua caliente Y se está riegue Riegue el agua Y es cuando puedes reutilizar Ahí por ejemplo En lo que tú esperas Que caiga el agua caliente El agua que Que puedes Este Almacenarla Por el momento En una cubeta Y posteriormente utilizarla Para lavar tu carro El patio Estamos de acuerdo chicos Y sigue siendo agua limpia Si al fin y al cabo Por ejemplo Otra medida Este Es que No sé Muchas dicen Para no gastar tanta agua Me lavo las manos rápido Y ese no es el chiste Este Porque le abren toda la llave Y se las lavan rápido Y luego ni se las lavan bien Ni gastar más agua Entonces Por ejemplo Un tip Se debería Abrirle poquito Y lavarse bien las manos Y con muchísimo menos agua No sé No tirar basura a los ríos Que ese es un punto importantísimo Porque Este Se contamina Y pues Ya no se puede reutilizar Exacto Y es lo que me gusta De lo que acabas de mencionar Tan solo las manos La regla de hecho Para lavarte las manos Son 20 segundos Masajeándotelas con el jabón Y posteriormente Te las lavas 20 segundos Que la llave Puede estar totalmente cerrada ¿No? Sí Donde se puede Cerrar Y no se gasta nada de agua Por ejemplo Otro ejemplo Igual Podría ser Cuando te lavas los dientes Muchos Se lavan los dientes Y dejan la llave abierta Y ya cuando se la enjuvan Ocupan súper poquita Y entonces Ya no O sea Gastaron mucha agua Que no necesitaban Entonces Inclusive puedes almacenar En un vaso ¿No? Y ya Ajá En un vaso Viertes tantita Y ya Se lo utilizas Y reduces Muchísimo menos agua De la que Podrías ocupar Exacto Me gusta mucho Carlos Y bueno Juan Explícanos ahora Cerca del huerto Que hicieron en tu escuela Pero la pregunta del millón ¿Cómo surgió? Fue de que Ay me dieron ganas De poner este Plantitas en las paredes ¿Cómo fue esto? Ah El huerto empezó Por una idea Para hacer Pensar a los alumnos De la misma escuela Ajá Del cuidado de las plantas Ajá Pero el huerto Consiste en Que va un cierto Determinado número De alumnos Ajá Que son escogidos Por ser destacados O Su desempeño escolar Ajá Y ellos van Cada Periódicamente Y hay alumnos De huerto De primero Segundo Y tercero De secundaria Muy bien Y se turnan Y se turnan Las semanas Una semana Va primero La siguiente semana Va segundo La siguiente semana Va tercero Ajá Y el huerto Se mantiene Y Y el huerto Cada cierto tiempo Tiene una producción De De lo que cultivamos Ahí Que puede Que puede ser Este Desde cosas Que tú puedes conseguir Fácilmente Lechugo Aquí tomate Todo eso Hasta cosas Que tú no conoces Como por ejemplo Este El vaporro Este Es una planta Muy Muy extraña Pero en serio Huele a vaporro Ajá Tú desde el primer momento La puedes oler O por ejemplo Cada cierto tiempo Nos llevamos Las cosas Ajá Y algo que me gusta Mucho Juan Es de que Acabas de decir Algo interesante Primero, segundo y tercero Es decir Es un proyecto Que se ha mantenido A la colaboración De toda la escuela ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto ¿Y cómo se hizo este? ¿Cuál fue la iniciativa? ¿De quién? ¿Cómo pasó? Ah, este En la escuela El profesor de biología Empezó ¿Cómo se llama el profesor? Edgar Sánchez Ok Sí Este Empezó Eso desde hace cuatro años Ajá O sea Los que salieron El año pasado La generación anterior Ajá La generación anterior Eran los que empezaron El huerto escolar Y nosotros lo seguimos Perfecto ¿Y cuáles fueron las reglas? Era Todos quieren estar Pues todos van a colaborar ¿O cómo? ¿No nada más Los que tienen alto promedio? No Solo son los que tienen El alto promedio Porque son Álbumes que se pueden recuperar Porque a veces Sales entre clases Ajá Y esas clases Las tienes que recuperar Para Estar al corriente Y seguir con tus Buenas calificaciones Perfecto Y sí Creo que también También es que para este proyecto Se requiere de mucha responsabilidad Entonces A veces resulta que Tomes a un niño Que tiene tal vez cierto Atraso en sus tareas Y todavía le asignas otra ¿Verdad? Entonces Yo creo que por eso También se toma mucho A los alumnos Que son responsables Porque digamos Es una tarea extra ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora A pesar de que es una tarea extra ¿A ti qué te beneficia Estar en este proyecto? En ese proyecto He aprendido Cosas Que Si no estuviera en él No sabría ¿Como cuáles? Como que las plantas Sirven mejor Con Con los abonos En el huerto escolar Ocupamos un Abono natural Y las plantas Crecen más rápido Perfecto No es como la famosa Composta o algo así No Aunque porque Bueno la composta Creo que se utiliza Para otro tipo de Para sembrar Otro tipo de De semillas Creo que como los frijoles Algo así Voy a investigar bien Pero Pero me agrada Este Carlos ¿Qué más nos puedes comentar Acerca del proyecto? ¿En qué te ha beneficiado A ti en tu vida diaria? Ah pues Aprender a reconocer Las plantas Porque En huertos Se producen Dos tipos de plantas Plantas medicinales Y plantas normales Entonces Sirven mucho Porque por ejemplo Alguien se cayó Y alguna planta medicinal Este No sé Se la puedes dar Y O sea Es muy bueno Y plantas comestibles Como ya lo había mencionado El jitomate La lechuga Y así Este Te las puedes llevar Y las Las desinfectas Claro Y ya te las puedes Consumir Y es algo interesante Porque Todos a veces Al igual que la tecnología Nos volvemos un poco Superficiales Artificiales Por así decirlo Y Y pues El hecho de tú Poder sembrar tus propios Jitomates Tus chiles A la edad que ustedes tienen Pues es algo padre Porque no Nada más es de que Ah quiero esto Voy a la verdulería Quiero esto Pues voy a comprar una lata Al súper Este Es idónea la idea De poder cultivar Tu propio alimento No sabes Cómo está el planeta El día de mañana Aprendes el proceso De cómo Cómo se desarrolla Cómo se crea Y cómo se produce Para también así Cuidarlas Y saber Qué Qué cuidado darles Y cómo tratarlas Exacto Y es que supongamos Que si sucede algo Catastrófico Que espero que nunca Pero Ustedes van a tener Esa habilidad De poder aprovechar Pues los recursos De la madre tierra Estamos de acuerdo ¿Qué tal si en algún momento No hay máquinas Que te ayuden O de plano Ya no hay alimento Enlatado Ni nada Que te digan Pues aprovecha Los recursos De donde tú vives ¿Estamos? Y qué Qué semillas Han plantado Cuáles han sido Los frutos Este Nosotros Tenemos En el momento Chiles Tenemos lechugas Este Tenemos cebollas Jitomates Este Y en medicinales Tenemos Lavanda Es una aromatizante Muy popular Ah muy rico Este Tenemos limón Tenemos vaporro Tenemos Este Hierbabuena Y Y varios tipos De plantas Oh chicos Una pregunta ¿Y ustedes comercializan Con eso Que 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 siembra? No Este Lo que nosotros Tenemos ahí La mayoría de veces Se nos queda a nosotros Y otras veces Se los Regalamos a los profesores Y es buena idea ¿No? Porque contribuyen A que no sigan Gastando Y gastando Y gastando Y ustedes Tú creen Bueno Ustedes creen Que en algún futuro Ustedes estudien Una carrera Relacionada A la presión De los huertos Yo Yo espero O a la biología Algo Algo enfocado Eso Sí Yo espero Tener algo así Y yo Tengo como Reforzado De saber eso Perfecto Vale Carlos Ah pues sí Este Pues a mí me gusta mucho Biología y química ¿No? Entonces sí Yo voy como para Ciencias Entonces sí 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 Me agrada Entonces sí piensas Estudiar algo así ¿Y en su casa Han sembrado algo chicos? Que digan Esto lo aprendí en la escuela Ahora lo aplico En este espacio Ah yo sí Tengo varias Varias plantas Tengo En mi casa Tengo ahorita Jitomate Y tengo Tengo ajo Y tengo papá Ok Y bueno ¿Y ustedes cómo le hacen Para motivar a sus compañeros? Por ejemplo ¿Ustedes en qué grado van? Tercero Tercero Muy bien Un nivel ya alto Ya sabemos que van a ingresar Al nivel medio superior Entonces todos esos niños De primero Y si de repente Tienen una actitud apática Dicen Ay no Qué flojera Yo no quiero andar sembrando No quiero mancharme de tierra ¿Cómo? ¿Cuál es su estrategia Para motivarlos? Pues es que es algo Muy padre ¿No? Porque te aprendes A relacionar con la naturaleza Y no es nada más Así como de ir a sembrar O O ir a perder el tiempo Porque en realidad Es algo padre Este Porque Es algo que te gusta O que aprendes A que te guste Y no sé Es algo beneficioso También para ti Porque muchas veces Consumes de lo que No más bien siempre Consumes de lo que De lo que Sale de la naturaleza Y pues qué mejor Si consumes de algo Que tú plantaste ¿No? Muy bien Y eso yo creo que Con esa idea Si te la compran Los de primero Pues si no está padre Poder hacer tus propios productos Juan Este Para motivarlos De primero Cuando inicias Te enseñan Todo el huerto escolar Y te enseña Lo básico Al principio Y lo demás Lo vas aprendiendo Como por ejemplo Te enseñan Este Que cada cierto tiempo Se riegan las plantas Por ejemplo La comisión Va cada tercer día ¿La comisión nacional de agua? No Comisión de huerto Ah Ok Sí Vamos ¿En qué coinciste yo Que no desconozco? Ajá Ajá Nosotros estamos comisionados Como ya te dije Cada semana le toca un grado Ah Perfecto Sí Ya entendía Que es de referencia ¿Y cómo hacen Para organizarse? Ah Este La Las semanas Ya están organizadas Por el maestro Ajá Y ya Cada grupo sabe Que se va Que semana le toca Y por ejemplo A veces te puede tocar Rundes Miércoles Viernes Y otras veces A lo mejor Nada más Martes y jueves Es decir Tiene que haber Una dicha organización Perdón por el error De la comisión De repente Tuve una visión Me imaginé Una pipa Y regando las plantas Pero bueno Obviamente ustedes Cuentan con el recurso potable Bueno Y ya para ir Este Como que cerrando ¿Verdad? Y enriqueciendo más Este tema Chicos Para aquellos que no tenemos La visión clara De cómo es un huerto Describan Para poder conocerlo En nuestra imaginación Es un lugar Donde tú puedes sembrar Las plantas que tú quieras O las que puedas sembrar Y no exactamente Debe de ser en tierra directa Puedes hacerlo en tu casa Con botellas Oh ¿Y cómo sería? A ver Algo sencillo Ah Por ejemplo Puedes cortar una botella a la mitad La llenas de tierra Y puedes cultivar algo pequeño Como el frijol ¿No? El típico proyecto del frijol Que le pones algodón Sí ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Un jitomate? ¿Cómo va? O un ajo ¿Ah, sí? Bueno La botella depende Ajá Por ejemplo Hay plantas que no las puedes sembrar así Que tienden mucho a crecer Ajá Como las papas Se desarrollan Abajo de la tierra A lo largo Y es que fíjense Suena algo como que Ay, ¿a quién le va a interesar? Bueno Algo vergonzoso que tengo que contar Es de que yo me compré un arbolito ¿Cómo se llaman? Un bonsai Entonces lamentablemente El bonsai cuando lo compré Estaba bien verdoso y todo Y ayer nada más Tiene como cuatro hojitas De todo De todas las hojas que tenía Ya solamente tiene cuatro Así Pum, pum Pobres, ¿no? Entonces yo dije Pues la planta me está diciendo Que la salve Pero ¿Cómo a veces algo tan sencillo Uno no puede hacerse cargo de él, no? O bueno De ella En este caso de la planta No pude cuidar una planta Imagínate Si tuviera un animal Entonces algo También es un ser vivo En este caso Yo digo Bueno Me comprometo a cuidar Este ser vivo Que es la planta Ajá Sí Es como una mascota, ¿no? Este Si te haces responsable De adquirirla Este Pues También te haces responsable De cuidarla, ¿no? Si sabes de qué tipo de planta es Este No sé Ponerla al sol Regarla a cierto tiempo Cuidarla Y Y hacerse responsable De ella Sí, es que es de verdad, ¿no? Yo puedo decir Quiero un gato Pero se te mueren las plantitas Pues es que entonces ¿Cómo te vas a hacer cargo De algo más grande, ¿no? Cuando no puedes Ni con algo básico Muy bien Chicos Y bueno Por favor Yo quisiera que ustedes Le dieran un consejo A todos los alumnos Que nos están escuchando Para ir finalizando Este programa ¿Por qué es importante Involucrarse En este tipo De proyectos escolares? Ah, pues Es que No es como Me voy a involucrar Solo para perder clase O solo para Para no ir a esto Porque en esta clase No me gusta o algo así, ¿no? Y cabe mencionar Que todo tiempo Es compensado, ¿verdad? Ah, claro O sea, nada De que estoy en los huertos Ya me ahorré la clase De ciencias Ah, no No, no Te repones la clase Exactamente Muy bien Sí Ah, y no No es así como No me gusta esta clase Por ejemplo Educación física Y ya me salgo, ¿no? Sino también es como Para aprender A concientizar A saber Cómo está a tu alrededor Por ejemplo Yo soy de Glob Y no sé Para saber Cómo está tu mundo Para saber Qué calidad del aire tienes Qué calidad de De suelo De contaminación De niveles Niveles de Sí, de contaminación Que tú aprendes a cuidar Y a A sobresanar Eso Muy bien Bueno Yo les daré un consejo Que es que Tiene que Que darse cuenta Que 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 pues La tierra se está Dañando Cavando Y lo puedes vivir Tú a diario Con el clima O con O con muchas cosas Y el huerto Solo te promueve A que tú Aprendas a cuidarla Me agradan Muchos Sus puntos De vista Y solamente Para terminar Este programa Un corte comercial Les digo yo Estaba viendo En Face Un video que pasaron De Beijing Y es algo muy impresionante Porque Eso fue hace como Cuatro meses Si no me equivoco Donde ya la gente Empieza a usar máscaras Chicos Aquí hubo mucha contingencia Y por eso pusieron Lo del hoy No circula Yo sé que están En desacuerdo Y acuerdo Sus razones Justificables Tendrán Pero yo me estoy Enfocando a la cuestión De qué tan dañado Ya está el planeta Imagínate que salen Con máscaras En Beijing Entonces dices Ajá Ah sí pues Son países Como muy pequeños Y luego Con tantas fábricas Y súper desarrolladas Exacto Tantas desarrolladas Están Que no se tienen Demasiadas fábricas Demasiados coches Demasiados Que emiten Muchos contaminantes Que a la vez No se provocan Las enfermedades De la salud O sea No solo nos afecta Al ambiente y ya Sino también te afecta A tu salud Por ejemplo En tu medio respiratorio Así Exacto Ya te afecta Y no sé Muchas veces estás En forma de la gripa O de algo De los pulmones Y muchas veces Es la cosa De la contaminación Que nosotros mismos Provocamos Exacto Y es que tan es así Que por ejemplo Una persona Un habitante Del distrito federal No siendo fumador Va y se revisa Y dice A ver Quiero checarme Esa persona A veces puede tener Hasta síntomas De una persona Que fuma diario Y solamente Por el hecho De vivir en el distrito federal Estamos de acuerdo Y ni siquiera Porque digamos Es que convive Con sus compañeros Fumadores No Y ya es tanta La contaminación Que tú aunque no fumes Puedes tener síntomas De un fumador ¿Estamos? Sí, es correcto Porque como decimos Anteriormente El índice de contaminación Es muy alta Que no sé Que puedes tener Muchísimas enfermedades Respiratorias Visuales Inclusivo Muchas enfermedades Los ojos No sé si ustedes notaban Yo cuando era chiquita Y no estaba acostumbrada A la miente del DF Siempre estaban con los ojos rojos Y súper ardidos Porque pues tanta contaminación Ahorita pues te adaptas Sí Si tu cuerpo se va acostumbrando A la contaminación Lamentablemente Sí Muy bien chicos Bueno Me encantó Que nos acompañan El día de hoy Aquí en DGSTV Y antes de culminar El programa Por favor No sé si gustan Enviar un saludo Este Yo mando un saludo A todos los alumnos En general Que nos están viendo Muy bien Juan Gracias Carlos Yo un saludo al director ¿Cómo se llama tu director? Luis Alberto Carrillo Se dio Y a mis amigos Y amigas Andrea Ilse Misela Perfecto Pues muchas gracias Y esperemos aportar Un granito de arena Ahí donde tú nos estás viendo Y tener mayor conciencia Cerca de Pues del medio En donde vivimos ¿Verdad? Y qué podemos hacer Para rescatarlo También agradecemos A nuestro director general El licenciado Manuel Salgado Cuevas Que nos da la oportunidad De poder desarrollar Pues estos contenidos Que van a ser para el beneficio De la humanidad Así que bueno Esperamos que nos sigas acompañando Y no te vayas Estamos aquí en DGSTV Porque DGSTV aprendiendo Con la escuela secundaria técnica Número 76 Y muchas gracias Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 Escuelas secundarias técnicas por la superación del México, México, México.